Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft y aquí estamos justo donde lo dejamos En una zona en donde, bueno, pues me tapé porque era de noche y la verdad es que me daba pereza hacerme una cama Y realmente no sé cómo voy a salir de esta, pero bueno Y en el vídeo de hoy, no me esperaba, ¿vale? Bueno, no me esperaba para nada el apoyo que ha tenido el primer vídeo Ha sido una locura, yo pensaba que es mi canal muerto, o sea, este es mi canal muerto O sea, yo no me esperaba que fuera a tener tantos olas ni nada Digo, voy a hacerlo por las risas, pero al final nada, así que A petición popular y mi propuesta es estar en este vídeo durante 30 minutos picando piedra ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? Que aparte necesito hacer todos los preparativos Bueno, antes de nada me habéis dicho que le meta aquí brillo, ¿verdad? Que eso, eso ¿dónde es? Ahora mismo, gráficos Brillo, ahhh, ahhh, vale, ahí está, brillo claro Eh, al menos veo algo más, bueno, no ha sido de mucha ayuda, pero os lo agradezco igualmente Y me habéis dicho justo cuando... bueno, me voy a hacer primero... no sé dónde he dejado mi mesa ¿Eso qué es? ¿Qué mierda es esa? ¿Qué es eso? O sea, eso no estaba así, eh O sea, yo cuando jugaba a Minecraft, los bichos estos que yo sepan eran normales, no eran bichos de agua Eso no sé, es algo que se está abogando ahí Bueno, eso, ¿dónde tengo yo mi... mi desto de crafteo? ¿Dónde está? ¿La he perdido? No tengo ni idea, la música me está poniendo nervioso Pero bueno, igual, me voy a tener que hacer... me voy a tener que hacer otro, yo que sé A ver, ¿dónde era inventario? Ah, vale, que la tengo aquí, vale, vale, vale Me voy a hacer una espadita, ¿vale? Así como... como dato, porque ahora mismo La cosa para defenderme no está... bueno, aparte de que no tengo ni siquiera madera Que la había gastado absolutamente todo, pues lo voy a... lo voy a coger de aquí Hacha de madera, o no sé si así va a estar bien Ahí está, voy a hacer aquí un poquito de reforma Y con esto, pues me voy a hacer la... la tontería que sea de una espada o algo, ¿no? Hago así, y me hago dos así, ya tengo al menos una espadita para defenderme Vale, a ver, os comento Eh, muchos me habéis dicho a la hora de decir Pues voy a hacer un vídeo de media hora picando piedra Me habéis comentado de que, eh... rompería algo como la primera norma de Minecraft Pues yo que sé qué cosa, que dije, bueno, picar para abajo, ¿no? Y la gente me ha dicho, no, no, no lo hagas Pues digo, pues venga, vale, pues voy a hacer lo mismo Voy a picar, pero voy a picar recto Así que, lo primero que vamos a hacer va a ser prepararnos Y bueno, buscar un poquito de comida Que la verdad, ahora mismo estoy un poco... Eh... que me voy a morir, ¿no? Que me va... me va... me va a dar hambre, ¿no? Y bueno, espero que os sigan gustando estos vídeos Que como digo, básicamente, eh... Bueno, pues me hace falta un poco de pagar las reformas de mi piso Y bueno, pues por eso hago estos vídeos Que en verdad no he ganado nada Pero bueno, no pasa absolutamente nada Yo con que os guste ya me... me sobra y me basta Por la moda, vale Eh... no sé dónde encontrar comida No sé qué es esto, esto no es nada, ¿verdad? Mira tu libro de recetas Pero yo lo que quiero es comer Yo quiero... tendría que picar Hacia abajo Tendría que empezar ya y... Mmm... reventar este cerdo ¿Sabes qué te quiero decir? Quemarlo o cualquier cosa Así que lo que voy a hacer va a ser cargármelo Me voy a llevar esto Vale, y yo creo que... A ver, tengo que hacer una indicación también, ¿vale? Las cosas como son De... eh... ¿Dónde he podido yo...? ¿Dónde está mi casa? Está aquí, ¿vale? Mi casa está aquí Vale, pues yo tengo que hacer aquí una indicación Mira, espérate Me voy a... Me voy a llevar a este por medio Porque como me dé esto y un toque Mmm... Me voy a quedar aquí Ahí está Monster Hunter Wow, wow, Monster Hunter increíble Vale, voy a empezar aquí Un... un caminito Vale, que sería... Pues no sé, a ver, espérate ¿Me viene alguien más? No, no, no me viene alguien más No tengo yo aquí... Un pico ¿No me echo yo pico? No sé, me... Esto me deja... La verdad es que bastante perplejo Bueno, voy a hacer aquí una escalera a mi manera Ahí está Mirad que escalera más bonita Encima de caracol Si es que soy la hostia Madre mía Y aquí me voy a hacer directamente Esto así Vale, me hago 17 Y voy a colocar 3 aquí Y 2 aquí Ahí ya tengo el pico Y la mesa igualmente me la voy a llevar ¿Vale? Por si acaso Ahí está No sé qué me está pasando Ahí, ok, muy bien Vale, aquí pues necesitamos salir Voy a cubrir esto Con un poco de yeso Ahí está Y voy a salir de aquí Vale Vamos a empezar A hacer la preparación De el vídeo de 30 minutos Llevamos ya 3 o 4 Como sabéis Los youtubers de Minecraft No editamos los vídeos de Minecraft Por lo cual El esfuerzo que hacemos Es el máximo que podemos En el vídeo Así que Vamos a Pillar primero Un poquito de Lo que viene siendo Ahí está Un poco más de bajada Y no sé por qué Hostias Acaba de caer esto Aquí Vete por favor Gracias Voy a hacerlo Ahí está Con un poquito de spam Porque es que si no Este Me da Me da Me da Ahí está What the fuck ¿En serio? O sea ¿Qué es esta? Esto no me lo tengáis en cuenta ¿Vale? Esto no estaba en el vídeo ¿Vale? No estaba preparado en el vídeo Que ya inclusive se ha hecho de día Y Que os vengan a todos por culo O sea De verdad O sea ¿Qué cosas me encuentro yo? En fin Vale Pues voy a hacer Con la Está un poquito más para abajo Con el pico A partir de aquí Yo creo que podemos ya empezar ¿Qué es esto? Mira que bien Mira, mira Vale, vale Pues voy Espérate Voy a No quiero que me caiga Bueno Si se cae alguien Me cago en mi estampa Me cago Pesadilla Digo yo Si alguien se cae aquí Se va a meter la hostia del siglo Pero bueno Da igual En fin ¿Ya para qué? Fuera O sea Voy a morir Capítulo 2 Y guitarra va a morir Me voy a hacer ya un horno Vale Que el horno sea hacérmelo No os preocupéis Que eso sí Voy a poner ya La mesa aquí de crafteo Este pico La verdad es que Se va a ir un poco A tomar por saco Antes de que Me venga un murciégalo Y Y me reviente la cabeza Vale Prefiero yo Que no sé Estas cosas ¿Dónde están los Pokémon? Estas cosas hacen daño ¿No? O sea Yo igualmente Si me lo cargo bien ¿No? Ahora ya está A tomar por saco Vale Eso Pues voy a Hacer las herramientas Voy a empezar a picar por aquí Y Pues voy a sacar Piedra de donde sea Pues debajo de las piedras Valga la redundancia Vale Voy a picar por aquí Y Estoy a dos corazones Necesito urgentemente Hacerme un maldito No que esto Si no recuerdo mal Ahí está Se hacía así Vale Me hace falta también Un poquito de carbón Que el tema del carbón aquí No sé cómo va Vale No sé si así Ahora mismo voy a encontrar algo Pero bueno Yo voy a estar He podido ver Mira, mira, mira Como se ve Eso es un cerdo ahí arriba Una oveja Una mierda que sea No sé En fin Sin comentarios Voy a picar Todo esto de aquí Que esto es hierro Bueno, bonito, barato Ahí está Otro más Me ha tocado la lotería Encontrando esto Pero recordemos que estoy a dos corazones Y que ahora Todos los bichos Todos los pokémons Están muriendo por el tema del sol Vale Yo creo que se escucha O a lo mejor se están pegando De este si no sé Vale Voy a picar así Vale Porque eso Me habéis dicho Que si rompo la regla número uno Yo que sé Cosas que me tenéis que explicar ¿Vale? Porque yo de esto no tengo ni idea No tengo la menor idea Pero eso La cosa es ir picando así Porque si a lo mejor Voy para abajo Y me Me encuentro lava Pues ya sabéis La batalla ha empezado En un mundo muy cuadrado Vale Otro pokémon aquí de estos Fuera 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 Ahí está Vale Perfecto Si es que yo soy la hostia Si es que yo He jugado a Minecraft cuando tenía 5 años Y ahora tengo 22 En verdad no No sé Hace mucho tiempo Que no juego a Minecraft Han cambiado muchas cosas Yo lo que jugaba era PvP Y sabéis que en este canal Al principio Pues yo tenía vídeos y eso Pero bueno Que da igual Aquí he vuelto otra vez A mi humilde mundo de Minecraft Y ahora mismo La intención de este vídeo Era picar piedra durante 30 minutos Pero yo creo que lo primero Que hay que hacer Es la preparación Y no morirme de hambre Así que Eso sería poner esto aquí Buscar un poquito de carbón Que ahora mismo No tengo ni idea De dónde me lo voy a poder encontrar Ahora mismo está la cosa Un poco chunga O sea estoy en un toque Chavales ¿Lo sabéis no? Estoy escuchando muchos bichos Que son Mira, mira Yo voy a hacer una cosa Yo voy a hacer una cosa Y voy a taparme esto Ahora no veo nada Eso Bueno también Yo soy un poco Estoy en modo Dios ¿No? Digamos que Bueno pues me pasan estas cosas Y ya está Pero bueno Da igual No pasa nada Ya está Voy a dejar esto así Y ya está Y si cae alguno Pues que caiga Y ya está Y no me queda más Que jugármela Vale Tengo el horno aquí puesto Me gustaría ponerme Ah bueno Si tengo aquí al menos una manzana Esto yo no lo sabía Pues me voy a comer Aunque sea la manzana Y va yo Soy un artista Soy un martito artista Todavía me queda un poquito más Y la chuleta Me la va Se supone que hay que ponerla aquí Y luego Hay que No se colmena hierro No se puede No obviamente Ahí está Hace falta un poquito de carbón O bien sacar directamente El hierro Vale amigos Amigas Hermanos Hermanas Yo aquí Gitar aprendiendo de minecraft Y gracias a La gente que lo comenta Pues aprende un poquito más Y yo A ver A ver A ver Llevamos Bueno no llevamos ni 10 minutos de vídeo No sé por qué Empiezo a mirar Me hace falta Como no tengo tampoco la forma Hola bueno 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 Aquí tuberías ¿Qué es esto? Bueno mira pues ya podemos subir Vale si necesito algo Pues ya puedo subir Y hasta ahora se ha inundado Esto se ha matado Paco No veo absolutamente nada O sea mucho brillo brillo Pero al final no veo nada ¿Esto qué es? Esto que es gravilla Ahora mismo no veo nada No sé Hostia Un pokémon Un bicho de esos No 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 fuera 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 No veo no veo no veo No veo No veo Bien Ahora voy a reaparecer Voy a reaparecer En Narnia Mira de hecho Aquí no se ve Pero bueno da igual Me da igual ¿Dónde ha aparecido? Ah vale esta es mi casa ¿No? Mis cosas siguen ahí abajo Así que bueno Por lo pronto estoy ahora mismo Bien ubicado Me da igual meterme la hostia del siglo El bicho está por allí Y yo Debería jugármela Y tirar a matarle ¿Vale? Esto va a ser un duelo Uno contra uno Sin camiseta Sobre todo porque ahora Yo estoy en el agua Y este me puede Ahí está Bueno mira Ya no le he quedado Ah es que está Está un toque Si es que de verdad En fin Al menos tengo aquí Mis cosas Y puedo seguir picando Tranquilamente Al menos Hacia arriba Para ver algo No creo que se haya hecho de noche ¿No? No 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 Vale 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 No 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 pasa nada hermanos Yo intento ver algo aquí ¿Se ha hecho de noche ya? ¿Se ha hecho de noche en serio? No no Pues que hay más Hay más bloque arriba No si hay más bloque arriba O sea a mí no me A mí no me engañéis Que yo he salido de aquí Y esto Estaba de día ¿Me está diciendo que se ha hecho ya de noche? No No queda todavía un poquito más Queda Ahí está Vale Gracias Joder Yo no me esperaba esto tan profundo Madre En fin Sin comentario Vale Pecamos hacia abajo otra vez Se me va a ir a tomar por saco otra vez esto Pero yo lo que quiero Es carbón ¿Dónde está aquí el carbón? Mira aquí tenemos hierro Aquí tenemos más hierrito Ahí está Que es lo que me hace falta en la vida real Un poquito de hierro Que lo tengo bastante bajo en las analíticas de sangre Y Tengo que A ver O sea ¿De qué me sirve tener Medio stack de De esto Si luego no lo No lo puedo hacer O sea que Si yo voy picando así Asá Que de hecho no veo nada O sea tengo que ver En el OBS Como lo estoy haciendo Porque es que no veo absolutamente nada Os lo juro En fin Yo voy a Ahí está Yo sigo así Yo sigo así Yo sigo así Y si encuentro algo lo encontré Me voy a hacer Otro pico Me tengo que hacer otro pico Porque ya se va a ir este Algarete ¿Vale? Y Y ya está Y yo creo que al final Lo que es el tema de Picando piedra durante 30 minutos No sé si tomar Este capítulo Como picando piedra O Empiezan los problemas Que yo creo que esto Mira espérate Una, dos Y Y tres Y cuatro Ahí está Vale se me puede tomar por saco Eso Este capítulo Pues va a ser más Como Ya me han matado Primera sangre En plan En mi contra Y luego la de picando piedra En plan en línea recta Pues habría que ultimar los preparativos Como hacer Sabes más Por ejemplo Yo que sé Ahora me hago Dos picos ¿Veis? Me hago dos picos Y ya al menos Pues tengo uno Y otro Y luego hacerme 300.000 millones de picos Para poder Digamos Hacer bien el capítulo Y hacerlo limpio Si tengo que estar callado Lo que sea Pues se hace ¿Vale? En fin También me podéis sugerir Cosas ¿Vale? Que puedo Que puedo hacer En mi humilde mundo de Minecraft Sabéis que yo soy No soy una persona Un profesional Ni mucho menos Si que es verdad que Juego Minecraft Desde hace 50.000 millones de años ¿Vale? Obviamente lo dejé y eso Pero Que no soy ningún experimentado No soy aquí El richem sin y nada ¿Vale? Que bueno Pues esas cosas que pasan Aquí en un nuevo vídeo De Elite Craft Vale Estoy escuchando otra vez zombies Y es que no sé Si se ha vuelto A anochecer O es que aquí al lado Hay alguien La verdad es que no lo sé Ahora mismo no tengo ni idea Como digo Sigo sin ver absolutamente nada O sea Por más que he aumentado el brillo Ahora mismo veo Entre 0 y menos 2 Y si yo pico hacia delante Tío Yo Recuerdo que no era tan difícil Encontrar No era tan difícil Encontrar El Esto El Te lo diré Las cosas esas negras El carbón No sé Ahora mismo Me quedo Me quedo medio perplejo Vale Pues lo único que se me ocurre Es gastar este pico Gasto este pico entero Y yo que se O pico Es que la gente me dice No, no, no No piques hacia abajo Guitar Que incumples la norma Número 1 Que ni siquiera sé Cuál es la norma Número 1 Será No piques hacia abajo Porque te caes en lava Pero bueno Yo lo que quiero Es carbón Es que me voy a estar Quejando del carbón ¿Sabes? Y eso Este capítulo se va a llamar Empiezan los problemas O sea Guitar intenta Retomar su serie de Minecraft 4 días después Ni siquiera sé decir Minecraft Pero bueno Y ya empiezan los problemas Mira Aquí hay erro Bueno mira Es algo que O sea Es eso O sea De momento no me está sirviendo De absolutamente nada En fin Uno por aquí Otro por aquí Creo que van a ser 8 Son 8 Si efectivamente son 8 5 6 7 Y 8 Vale perfecto Ya tenemos 40 No sé cómo se hace O no me acuerdo De cómo se hacía Un baúl Pero la verdad Es que estaría bien Hacerme un baúl Para este tipo de cosas ¿Vale? Porque ahora yo voy cargando Con los 40 hierros De estos Y al final pues Quieras o no Me van a acabar matando otra vez Y ya está Y al final pues De que me sirve Mira esto graba ¿Verdad? Si esto graba Mira tu libro De recetas Nuevas recetas Vale Y aquí va cayendo más agua O sea yo aquí no lo entiendo Aquí tengo una avería Chavales Yo no sé si es que estoy O sea sé que hice mi casa Debajo de agua O sea en medio del agua Pero lo que no me esperaba yo Es que me iba a acabar Con este percance Vale Bueno pues yo creo que el capítulo En cuanto salga La primera de De Yo que sé De esto de De carbón Pues el episodio se acaba ¿Vale? Porque con uno Yo voy a ser feliz Y luego el siguiente capítulo A lo mejor va a ser Pues buscando Pues buscando Nunca me acuerdo de la palabra Buscando carbón Hostia O sea A ver Yo creo que si pico hacia adelante Me lo voy a acabar encontrando No sé A ver Tiene que haber Tiene que haber alguna posibilidad ¿Sabes qué te quiero decir? Porque Antes de que me inunde Que también sería lo suyo ¿Verdad? Hacer como una especie De tubería de agua Pues mira Así me llega agua a casa Y puedo En fin No, no, no Eso no contaba ¿Vale? Yo me esperaba esto Perfectamente O sea que Que sin ningún tipo De problema Vale pues voy a picar Hacia aquí Hacia adelante A lo mejor aparece Más abajo Yo que sé Y yo estoy aquí Haciendo el tonto ¿Sabes? Pero no sé Yo recuerdo que siempre Cuando yo jugaba a Minecraft Pues siempre encontraba Del tirón Los Los bloques estos Mira tu nuevo libro De recetas Vale pero es que a mí Eso me da igual Si yo lo que quiero Es carbón No quiero otra cosa Más que carbón En fin Voy a seguir picando así Ahí está Otro aquí Otro aquí Yo no sé Esto es infinito O sea yo Yo recuerdo que la gente Aquí usaba los rayos X Pero yo no Yo soy una persona humilde Yo soy una persona Que aquí en mi mundo de Minecraft Pues la verdad Aquí hay que hacerlo todo Absolutamente bien Pero es que ahora No estoy viendo nada O sea No sé si vosotros lo veis en negro Mira aquí estoy viendo Un poco más de iluminación Que no sé Cómo se debe hacer esto Voy a picar un poco Hacia abajo O sea me vais a matar Sé que no debería hacer esto Pero Yo lo único que quiero Aquí es encontrar Un poquito De porque no tengo O sea yo aquí he picado ¿Veis? He picado roca Andesita O sea estas cosas Yo no existían Y de ahorita Estas cosas no existían Cuando yo he jugado a Minecraft O sea así lo digo Pero bueno Eso que en cuanto acabe En cuanto encuentre La primera De carbón El episodio se acaba A lo mejor el episodio Acaba a 50 minutos No sé La verdad es que no tengo ni idea Hacia abajo Hacia abajo A lo mejor con la tontería Encuentro hasta diamantes y todo La verdad es que no lo sé Aquí tenemos otra cosa No debería estar picando así Lo siento Perdón 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 Vale aquí no ha pasado absolutamente nada De hecho El tema de volver a casa Va a estar muy complicado Pero bueno De hecho se me está acabando Lo que viene siendo el pico Y tengo la mesa de crafteo A tomar por saco Y yo tengo para hacerme No sé si tengo para hacerme Vale Luego aquí tenemos Esto que más graba No sé qué es esto ¿Qué es esto? Granito Joder O sea yo De verdad Esto yo no voy a esperar para nada Pero yo lo que quiero es carbón A mí me da igual Un episodio entero Buscando carbón O sea Que no pasa nada No No pasa nada Guitar repite siempre Las mismas palabras Pero es que como sabéis No tengo nada que hacer O sea vosotros mismos En los comentarios Me tenéis que decir Qué se puede hacer Y qué no hacer Y que a lo mejor Ahora mismo aquí No voy a encontrar el carbón Y estoy picando Sin fin ¿Sabes? Hay gente que se puede estar Riendo de mí O sea que perdonadme No pero ahora en serio Me parece súper extraño Debería aparecer ya ¿Ves? Ahora encuentro aquí Más granito O lo que sea No sé Yo estoy dando muchas vueltas Y en cuanto salga algo negro Me voy a... Vale Se me fue Bueno ¿Qué hago ahora? O sea ¿Por dónde voy? Por aquí ¿No? O sea yo recuerdo Que hice una escalera aquí mal hecha Vale De aquí piqué hacia arriba Yo quiero... Me voy a hacer otra mesa Que den por saco O sea aquí... Vamos a mí nadie me va a molestar O sea Vamos a bajar otra vez Con dos huevos Voy a tener que mirar Al OBS Al programa de grabación Porque es que si no No veo nada Y aquí mismo Me voy a hacer Pues más palos También voy a hacer Palos Palos Y me voy a hacer Roca Roca Ahí está Otros dos picos más Y nada chavales A seguir picando así Hasta que encontremos El maldito Carbón Que no debe... Espero que no quede mucho Porque yo creo que el vídeo Se me está alargando un poco Así que Vamos a seguir picando Hacia delante Hacia delante Hacia delante Hacia delante Aparece O sea tenéis que hacer Un círculo azul con las manos Eso me decía mi madre Para encontrar aparcamiento Y aquí pues lo mismo Hacemos para buscar carbón Así que Si encontramos... Bueno aquí Estoy escuchando Estoy escuchando cosas raras No sé A mí la música de Minecraft Es que me entristece La verdad Me entristece bastante Vale yo lo que quiero A ver Seguimos hacia adelante Seguimos Al final voy a hacerlo De picando piedra Durante 30 minutos Con el hecho de Querer buscar carbón Pero no va a aparecer No va a aparecer No sé Esto no me quiere... He visto por aquí algo raro No sé Me ha aparecido aquí No sé No sé Bueno pues voy hacia abajo ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sigo hacia abajo Es que me he encontrado esto No era mi intención Yo lo único que quería Era picar No quería... Pero que me he visto ya Que veis que me quedan 8 palaustres de esos De pollo Y estoy que me voy a morir otra vez Me voy a morir otra vez De hambre chavales Y yo voy a seguir Así Uno Y otro Y otro Y otro Y otro De verdad Si la gente llega a ver El vídeo entero este de Minecraft Yo Me gozo en un pozo ¿Sabes? O sea Mira estoy escuchando lava Creo que he escuchado lava No sé En cuanto estoy ¿Cuál era? F1 F2 No esto es captura pantalla F3 Estoy En 32 En I32 Vale 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 No ves Al menos De eso se De eso se Un poquito Lo que pasa es que he tenido que tocar 50.000 botones antes de hacer nada Vale estoy escuchando lava Así que hay que tener mucho cuidado Vamos a bajar por aquí con cuidado Ahí está Vamos a Bajar Así Así Bajaba Así Mira aquí Ahora me he encontrado esto Que esto lo No sé que hace tierra aquí Aquí hay tierra Esto me imagino que será Que aquí hay algo No sé No sé Ahora mismo tengo idea Me voy a cargar Voy a terminar de cargar Este Este pico No sé No sé por qué Me voy a encontrar aquí Esto Es que no lo sé Yo aquí no tengo otra herramienta Que sea No Pico Pico Azada Bueno da igual Da igual Da igual Yo aquí voy a acabar Ahí está Otro más por aquí De verdad Me haría mucha gracia El El caer en lava Y Que se me vaya toda la partida A tomar por saco Mira que hay más grava Voy a acabar al final En el En el menos uno ¿Esto qué es? No le doy recetas Qué picado Ah pedernal Bueno mira En fin Yo no quiero carbón Yo no quiero más nada Voy a acabar En la En el bloque madre En el bloque madre Voy a acabar O sea me voy a ser mejor Ahí está Que cabe Que entre por aquí Más para abajo ¿Eso qué es? ¿En cuánto estoy? ¿En F cuánto? Estoy en En 16 Estoy en 16 Yo creo que puedo Acabar hasta abajo del todo O sea Lo que yo no quería Al final lo he hecho en un vídeo Todo el mundo Me Me puede matar Cumplido la regla número uno Pero es que Quiero buscar carbón O sea aquí no hay carbón Y se me ha ido por saco Ahí está la piedra Vale Otro pico Vámonos Más para abajo Hacia abajo Por un momento había escuchado Yolava Y ahora pues no No sé por qué Mira ahora sí Callarse Mira Está abajo mía Tiene que estar abajo mía Por fuerza Tiene que estar abajo mía Por fuerza ¿No? No sé Yo voy a ir picando por aquí Por un lado O sea yo me voy a asegurar Ahí está Voy a ir a lo seguro Mira esto Oh aquí ya tenemos Este es el final del mundo De hecho Si este vídeo llega A 15.000 likes Voy a hacer un vídeo De una hora Picando esto ¿Os parece? Sí Pues eso Vale Ya está Ya tenéis reto de likes de hoy Ahora Ahora Lo que me queda es buscar carbón Que aún no lo encuentro Pica Ah bueno Todavía se puede picar un poquito más Todavía se puede picar un poquito más Madre mía Más hacia abajo Mira esto Ah bueno mira Tenemos luz Esto es redstone No esto es redstone Bueno pues no quiero La verdad es que esto me viene ahora de lujo La verdad Porque no veo absolutamente nada Que igualmente sigo viéndolo en mi programa de grabación Pero bueno ¿Cuánto llevo grabando? 23 minutos 23 minutos En fin Voy a acabar Voy a seguir picando así 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 Yo Escucho lava otra vez Es cosa mía De verdad Yo escucho lava Llevo un rato escuchando lava A este paso Me debería encontrar hasta diamantes No sé No sé Digo yo Vale Esto Hay que darle poder a esto Con que des un clic vale Yo creo que así está bien ¿No? ¿Veis? Estoy escuchando lava Tíos Estoy escuchando lava Más para abajo ¿Se puede más para abajo? Si es que voy a Al final voy a acabar en el fin del mundo Tío me parece muy heavy Que no me voy a encontrar Pues lo que voy a hacer Va a ser Voy a reventar este pico Vale Reviento el pico Y ya termino el vídeo Porque es que esto Al final se me va a acabar aquí Y no somos aquí Vegetta777 ¿Sabes? Pero bueno Yo he propuesto eso Básicamente Picar, picar, picar Si llegáis a la de mi line Me pongo a picar la El bloque madre este Y ya está ¿Sabes? Y ya pues el vídeo Yo creo que puede ser muy interesante Y el que llega al final del vídeo Pues yo que sé Le doy dos besos en la frente Y ya está ¿Sabes? En fin Venga va Esto ya se va acabando Ahí está Al final voy a hacer limpieza aquí Voy a dejar el mundo Tal y como se creó Ahí está Todo bloque madre Todo bloque madre Bloque madre Bloque madre Tanta lava que escucho Y al final No voy a hablar con ella Pero bueno Da igual En fin Amigos Amigas Hermanos Hermanas Primos Primas Y mi abuela también Si me estás viendo Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Si le dais a 10.000 likes Voy a estar durante una hora Picando este mismo bloque Así hasta que se me reviente el pico O yo que sé O cualquier cosa que queráis ¿Vale? Voy a intentar también Ya en el siguiente Siguiente episodio Pues seguir buscando más hierro Que ya os digo A lo mejor puede ser Que la haya cagado Y no está aquí Pero bueno Que no pasa nada Que la intención es lo que cuenta Como si el carbón ya Pues deja de existir ¿Vale? De hecho aquí ya No puedo ni salir Voy a tener que hacer así Ahí está Vale Quiero encontrar El bloque de restón De estos que me había dado luz Pero no lo voy a encontrar Así que voy a picar esto Voy a terminar Esto que se va a reventar A la de unas 2 y 3 Y en cuanto En cuanto esto se acabe El vídeo va a hacer ¡Pum! O sea, lo voy a quitar del tirón O sea, no voy a esperar Absolutamente ¡Suscríbete!